¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Hugo la invitada que nos traje una tremenda historia! La verdad es que cuando nuestro compañero Felipe Cruz nos contó de que tenía esta historia, que se había enterado de su historia, señora Candelaria, no dudamos en ningún minuto de que valía la pena contarla. Y la verdad es que muchos sí nos preguntábamos de dónde nace la motivación de una mujer a los 85 años de edad de levantarse antes de las 8 de la mañana a tomar la micro para ir a cuidar a otros adultos mayores. ¿Dónde nace esa motivación? Bueno, eso lo tengo desde hace años. Años me posé, me integré al grupo y me gustó y seguí. Y nos dan capacitación por la Universidad de Chile, Universidad Católica de Perú. ¿Qué le pasa a usted cuando se encuentra con esos otros adultos mayores que están mucho en cama, con necesidad de cuidados, que si bien hay muchas personas que lo acompañan, de repente les falta el tiempo, les faltan las manos para ayudarlos? Lógico, porque también necesitan mucho apoyo psicológico, porque el tiempo, todo, todo, con el tiempo es una rutina que a ellos les canse y no pueden a veces, se sienten con imposibilidad de poder desempeñarse como quisieran para atenderlos. Señora Candelaria, es que sabe que de verdad la quiero felicitar, creo que uno se encuentra pocas veces con alguien tan generoso como usted nos contaba cuando estábamos viendo la nota, que tiene tres hijos. ¿Cómo estarán de orgullosos de la mamá? No, es que resulta que uno tiene que darse el ánimo y hacerse el esfuerzo, de tener el espíritu de cooperar, de tener el trabajo que uno desempeña en la responsabilidad. Es muy inspirador su caso, en días en que vemos tantas cosas que no son tan luminosas, y además nos contaba antes que hace 10 años forma parte de este grupo de ayuda a la comunidad, es decir, usted partió con esto a los 75 años, lo que también es inspirador, porque en el fondo en cualquier momento de la vida podemos tomar una decisión y podemos emprender un proyecto. ¿Qué le hizo usted a los 75 años comenzar a hacer esta labor? Bueno, fueron las circunstancias de las situaciones emotivas y psicológicas y todo, lo que me impidió por el consultor e integrarme a este grupo. ¿Qué relevancia nos acompaña también la Pame Lagos? ¿Cómo estás, Pame? Bien, bien. Acá en el estudio. ¿Qué importancia crees tú le pueden dar mucho de los... No son pacientes, de las otras personas a las que va a cuidar. Sí, son pacientes. Candelaria, sí que son pacientes, que aunque muchos no pueden hablar, yo creo que no le pueden expresar la gratitud que sienten por usted, Candelaria, de que vaya alguien, igual que ellos, de la misma edad, un cohetario, a cuidarlos. A ver, una cosa es la conexión que se puede generar, aunque el paciente no hable, aunque no puedan entablar una conversación común en muchos casos. Sí hay una conexión muy potente con que sea alguien de tu edad, que tienes vivencias parecidas. Bueno, ella es muy cariñosa en las imágenes que le damos. Y acá hay algo que yo creo que es clave en la señora Candelaria, y yo la escuchaba, que ella le preguntaba a la cuidadora también. Sí, pero cómo está usted, cómo se ha sentido, que eso es fundamental. Hay un proceso que se genera cuando alguien está cuidando, que entrega todo al otro, y que necesita mucho apoyo también ellos, porque muchas veces, si no, ellos se enferman muy fácilmente. Entonces, acá la labor es doble, porque no solamente están cuidando con cuidados básicos necesarios a una persona que está enferma, sino que están ayudando a la persona que está haciéndose cargo. Qué importante, que tantos casos que vemos que se enferman con el enfermo, muchas veces cuando no tienen ayuda. Muchísimas veces. Y en este caso, además, la señora Candelaria, que tiene todo el background de tener la edad, de saber cómo se vive la tercera edad en este país. Para usted, señora Candelaria, esa conexión que genera con ellos, ¿se imaginó alguna vez que en la vida que iba a terminar entregando tanto a este edad? No, no. No, porque yo me dediqué a mi familia, a los hijos. Después los nietos. Después los nietos un poco, así. Pero ¿sabe qué? Usted nos contaba cuando estábamos viendo la nota de ese paciente en particular que tiene. Sí, don Francisco. Don Francisco, que le dio Parkinson, y usted decía, él antes... No, él tiene Alzheimer. Alzheimer, perdón, Alzheimer. La mujer de don Francisco tiene Parkinson. Exacto, él tiene Alzheimer. Sí. Y usted me contaba que lo conoció, lo empezó a atender cuando él estaba bien. Estaba bien, todavía bien. Relativamente, usted conversaba con él. Salíamos con él a comprar a la feria, conversaba, le hacía sus materias, que hay que hacerle sus tratamientos de elongación, de cognitivo. O se le preguntaban matemáticas, todo eso. Entonces, no solo él, yo tengo tres más. Tres más que atiendo. Son cuatro por el momento, porque ahora estoy más lejos. Un montón. Pero antes, cuando estaba allá, era todos los días. Distinto... Claro, pues se cambió como una la señora Candelaria. Es una tremenda cadena la que usted ha generado, porque no solamente el apoyo que le brinda a los pacientes, a los cuidadores, como decía lo que decía la PAME, sino que yo creo que también, como decía la Marta en la nota, también le ayuda mucho a usted a sus 85 años el desempeñar esta labor. La responsabilidad que uno toma en pensar que uno tiene tal día que ir, salir, y todo el coso, y todo como está ahora el asunto, un poco más complicado, pero igual. Uno trata de cumplir los horarios por la institución, que la institución es una gran base, una gran cosa que tenemos nosotros. Aparte, les doy un saludo grande a toda nuestra directora, a la chef, a todo el personal de la institución que trabaja con nosotros y nos apoya. Oiga, señora Candelaria, sabe que ver casos como el de usted en este momento del país, historias como la suya, les juro que alegran el alma, así que déjenme darle un besito. Somos varias las que nos aboran. Muchas gracias por tanto cariño entregar de manera desinteresada al resto. Somos varios de voluntariado, entonces no soy yo no más, yo represento un poco en parte a la institución y a las personas que trabajan con nosotros. Un abrazo y la gracia entonces para todos ellos y para Felipe Cruz, que nos trajo esta preciosa historia. Gracias a todos. Buenos días a todos. En el buenos días a todos. ¿Le gusta el Festival de Viña? ¿Se ríe con los humoristas y los comediantes del Festival de Viña? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!